Pura música, puro estrués, puro estilacho, puro carrazo, las mujeres. La cultura de los pachucos como Lalo Guerrero y Tintán que mezclaban el español con el inglés, es el Spanglish, a mí se me hace muy interesante divertirse con las palabras y pasársela chido. Pues así cantamos, cantamos español, inglés, Spanglish, Pachuco Pugui y Vato Rudo por siempre. Somos primera generación México-americanos, compadres mexicanos, otros son segunda generación, nosotros son angloamericanos, entonces la música es para todos, para disfrutar, para bailar, para pistear, para pasársela chido, entonces pues salud con esos. Salud, 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 la 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 la, salud, 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 la 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 la. Me too.